Dime, dímelo, ¿qué es esto que siento? Dime por favor, en este momento Dime, dímelo, ¿qué es esto que siento? Dime por favor, en este momento Hoy tengo que contarte que mis ojos brillan solo por ti Y sé que quiero darte lo que tengo muy dentro de mí ¿Será que estoy enamorado? Me miro en tus ojos y soy feliz Quizás estoy ilusionado y un día tenerte cerca de mí Dímelo, ¿qué es esto que siento? Dímelo, en este momento Dime si soy yo, el hombre que amas Quiero tu pasión, tu cuerpo me llama Dímelo, ¿qué es esto que siento? Dímelo, en este momento Dime por favor, si quizás algún día...